Todos los que han confesado se pusieron de acuerdo y alguien los está manejando. Pero esa es mi teoría, la teoría del viudo, el viudo dolido, de acuerdo el secretario de Justicia. El gobierno federal que se encargue, que haga su investigación y que llegue a sus conclusiones con lo que yo he dicho. El licenciado Fermín Arraiza, conocido en su trayectoria profesional por defender a los más desventajados en el país, hoy abre las puertas a Sistema TV Informa. Hace declaraciones impactantes en torno al asesinato de su esposa en estos alrededores.